No sé que tiene tu corazón Que a todos causa mucha sorpresa Parece esponja y con apretón Con el que ande no te interesa Es la esponjita de la ilusión Que trae a muchos ya fascinados Todos quisieran el apretón Para sentirse afortunados La esponjita, la esponjita La esponjita del corazón La esponjita, la esponjita La esponjita del apretón No sé que tiene tu corazón Que a todos causa mucha sorpresa Parece esponja y con apretón Con el que ande no te interesa Es la esponjita de la ilusión Que atrae a muchos ya fascinados Todos quisieran el apretón Para sentirse afortunados La esponjita, la esponjita La esponjita, la esponjita del corazón La esponjita, la esponjita La esponjita del apretón La esponjita, la esponjita La esponjita del corazón La esponjita, la esponjita, la esponjita del apretón La esponjita, la esponjita del apretón